El choque de la semana pasada de una buceta perteneciente al Ministerio de Justicia y Paz contra un camión sobre la carretera costanera dejó varias consultas que aquí en Tevezur Pérez Celedón quisimos evacuar. Es por eso que este medio hizo la pregunta sobre lo que sucedió y mediante un documento las autoridades correspondientes indicaron detalles importantes sobre el percance. ¿Cuál era el destino de la unidad? Se dirigían hacia Panamá para cumplir con diligencia de repatriación cerca del Cantón de Corredores. Venían del Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz aquí en Pérez Celedón. El apellido del policía que llevaba la unidad es Borras. ¿Quiénes viajaban en la buceta a la hora del accidente? Viajaban ocho agentes policiales penitenciarios y dos personas privadas de libertad. Los privados de libertad Quintero Caballero, sentenciado a 28 años de prisión por el delito de violación calificada y Valdez Guerra, con sentencia de 27 años de prisión por robo agravado y otras causas acumuladas. ¿Cuál es el estado de salud de los ocupantes? Tanto los agentes policiales penitenciarios como los privados de libertad se encuentran bien de salud. Solo reportaron golpes. Dichosamente, no hubo una situación más allá que lamentar. Recibieron atención médica en el hospital Tomás Casas Casajús. El privado de libertad Quintero Caballero presentó golpes en la nariz sin fractura y el privado de libertad Valdez Guerra presentó un golpe en el dedo índice de la mano izquierda. En el Ministerio de Justicia y Paz acotaron a nuestra consulta que en estos casos, como el acontecido en la costanera, se abre una investigación a razón de esclarecer lo acontecido desde la perspectiva judicial e incluso administrativa.